hola amigos amigas buenas tardes feliz domingo esta es una más de mi autoría de las que se encuentran en mi disco se titula como flecha clavada ojalá les agrade les guste si aceptan críticas negativas y positivas no hay problema sale como podré olvidarla si la tengo arraigada si la tengo arraigada como flecha clavada aquí en mi corazón como podré olvidarla si la tengo grabada si la llevo en mi mente si la llevo en mi mente como cruel ofreció porque me enamoré hay tan lentamente porque yo no dejé un hueco hay en mi alma para podersemente para podersemente el dolor que me mata el dolor que me mata le di todo mi amor junto con mi pasión y yo quedarme en la casa sin preguntarme a mi sin preguntarme a mi se te va a ir mañana yo nunca lo pensé y corrió por mi mente que me traicionaría que dolor causaría aquí en mi corazón decía que me querían decía que me querían decía que me adoraban pero su hipocresía pero su hipocresía pronto se destruyó como puedo arrancarla ay de mi corazón gracias ojalá les haya gustado ojalá les guste gracias Gracias.